Cuando nos comunicamos, tenemos que inspirar, no dar miedo. Son las claves como líderes, como CEO, como gerentes de empresas. Tenemos que tener cuidado de que nuestra forma de comunicación inspire, ayude a las personas a asumir otros roles, a asumir otros desafíos y no dar miedo o tener que, oh, si yo digo esto, digo lo otro. ¿Y cuál es uno de los principales efectos de esto? ¿Qué es lo que nos pasa? No es solo lo que decimos o cómo lo decimos, pero también durante la comunicación, durante la comunicación, hay un gran secreto. Este secreto es saber escuchar. Saber escuchar permite al otro que sepa que me está hablando a mí, me estoy comunicando, entiendo lo que dice, lo estoy escuchando, estamos en esa comunicación. Y especialmente si sos gerente, si sos un CEO, si atendés buenos clientes, clientes importantes, tenés que tener cuidado. Hay que mostrar que uno está activamente escuchando. El secreto está en que el líder demuestra que está entendiendo, que está comprendiendo, para que justamente la otra persona esté abierta a escucharla, a entender lo que está diciendo. La persona que no escucha, la persona que se pone, que se aplaca, que se pone defensiva, trae problemas. Entonces, tenemos que tener cuidado porque, ¿y cuál es la comunicación? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué hacemos? Enseguida, cuando vemos que una persona no escucha, ¿qué es lo que decimos? Bueno, ¿cómo será con los empleados? ¿Cómo será con la familia? ¿Cómo será con los amigos? ¿Cómo será con la comunidad? ¿Cómo será con los hijos? Todo esto genera incertidumbre. Por eso, yo te quiero dar estas cinco ideas. Estos cinco puntos, estos cinco conceptos, son claves. Por ejemplo, primero, estar abierto a nuevas ideas. Estar abierto a ideas, opiniones, percepciones. Estemos abiertos, estemos, realmente nos mostremos abiertos a eso. Opiniones, percepciones de otra gente. Vamos a escuchar, vamos a estar abiertos a eso. Para mostrar, para mostrar esa convicción, ¿cierto? De que no estamos en una posición defensiva. No, no somos pocos visionarios. No vamos a limitar nuestro éxito. Vamos a trabajar en eso. Estar abiertos, acordes, estar abiertos siempre. Bueno, así sea otra ideología. Porque eso es lo que más nos cuesta. Otra ideología, otro partido político, otra nacionalidad. Vamos a estar abiertos. El segundo, como dijo Steve Cosby, buscar entender para ser entendidos. ¿Cómo vamos a entender? Cuando yo estoy hablando con vos, cuando estamos comunicándonos empáticamente, yo quiero que vos sientas que yo comprendo tus sentimientos. Aunque no se puede realmente sentir lo que la otra persona pueda, siente. Pero yo puedo estar ahí. Y para eso, sí o sí, te recomiendo, déjame que te muestre, te recomiendo que bajes esta hoja. Está acá abajo. Esto es para la preparación. ¿Por qué te insisto en la preparación? En la preparación, la gente que se prepara, es la gente que tiene mejor posibilidad de entender, de ir a una reunión a entender. Porque la gente que no se prepara, es como que va a la reunión, y están que no se entienden ellos mismos, y están tratando de entender. Entender es muy difícil. Prepárate estas 10 preguntas. Estas 10 preguntas las puedes ver acá. Bájalas ya mismo. Y tenerlas en tu oficina. Prepárate siempre, siempre. Anotá atrás, ¿no? Y vamos a hablar más. Y hay otros videos sobre esto. Entonces, eso. Buscar entender para ser entendido. Hacer buenas preguntas, ¿no es cierto? Y la gente se siente cómoda, ¿no es cierto? Cuando nosotros lo estamos entendiendo, cuando empáticamente lo estamos comprendiendo. Por eso, no juzgues. No. Si en el momento en que alguien te haces una cara, haces algo, estás juzgando. Cuidado. Busca entender. No juzgue. Deja que la persona se exprese. Hay un montón de preguntas que te pueden ayudar en este libro. Nunca temas negociar, ¿no es cierto? Te van a ayudar muchísimo. Y está esta hoja. Con toda la preparación hay un capítulo, ¿no es cierto? Donde te muestro exactamente cómo hacemos. Esto está en Amazon. Lo puedes encontrar en Amazon.com. Te va a ayudar muchísimo. Fundamentalmente, pues, tenés el libro y tenés mil videos acá en YouTube. Y adentro del libro, adentro del libro, hay una sorpresa. Hay un curso sorpresa para la gente que tiene el libro, que vale diez veces el que vale el libro. Pero bueno, en fin. Acuérdate, el punto es el número dos. Busca el entender para ser entendido. El punto tres que te quiero dar. Clarificar con preguntas. Estudiar. Clarificar la idea de la otra persona con preguntas. Por ejemplo, ¿estás loco? No. No actuemos así. Eh, ¿estás loco vos con eso? No. ¿Qué sería lo correcto? Decir, hmm, mire qué interesante. Déjame que lo piense. No lo había pensado. Eso es otra forma de hablar. Estoy tratando de decir lo mismo. Pero busco que no parecer defensivo. Estás loco. Eh, ¿qué? Eso no lo voy a hacer. No, eso. Dicen, hmm, mire qué interesante. Déjamelo pensar. Eh, pero comentame más. Porque no lo había pensado así. A ver, ¿podemos charlar un poquito más a esto? O sea, ese tipo de preguntas te va a ayudar a que ambos se puedan entender. A que ambos puedan ver cuál es la mejor forma. Pero acuérdate, yo estoy tratando de que el otro sepa que yo lo estoy escuchando. De que el otro sepa que yo presto atención. Eso es clave en toda negociación. Y en toda reunión que estamos trabajando. El cuarto punto que tenemos que trabajar. No actuar en forma defensiva. Con mi cuerpo. Con la reacción que yo hago. Con los comentarios que yo hago. Con preguntas que son defensivas. Tratemos de no actuar de esa forma. Tratemos de pensar. ¿Cómo voy a ayudarlo al otro? A que entienda lo que le está pasando. Y que yo entiendo lo que está pasando. Y trabajar de esa forma. No, no enseguida ver que yo tengo que, oh, no, oh. O sea, lo insisto a esto. ¿Por qué insisto en el tema este? De, de, porque yo estoy tratando de que nos demos cuenta que la mejor forma de ser un buen líder es motivar a la gente. ¿Cierto? Y ninguna, y la comunicación es clave. No, no hay forma de motivar sin comunicación. Y entonces cuando estamos comunicando. El gran problema que mucha gente sufre es que no escuchen. Dicen cosas bárbaras, fantásticas. Pero cuando alguien dice algo fantástico. Pero no te escucha. Ah, voy a decir, pero esto está, esto no está jugando de, 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 del libro. O sea, no, no. Entonces busquemos esa sensibilidad. Es el cuarto punto. No, toma nota. Practicalo esto. Esto es fundamental. Vamos al quinto punto. Te va a encantar. El quinto punto es justamente lo que estamos hablando. Liderar. Inspirando. ¿No es cierto? Y no con miedo. ¿Qué pasa cuando te da miedo? Y no preguntás. Y tratás de que sea fundamental. Y tratás de, hasta a veces, buscas que otras personas entiendan qué vas a preguntar. ¿Por qué? Y porque todo es una discusión con este hombre. Todo esto, todo esto. Entonces, eso, eso justamente te perjudica a vos. Entonces, pensemos en no hacer, en no cometer estos errores. Tenemos que trabajar de forma tal de que podamos hacer, de que la gente se sienta cómoda, haciéndonos preguntas, viendo nuestro insight, viendo lo que nosotros podemos hacer y cómo podemos trabajar juntos. Inspiremos, no demos miedo. Y para trabajar más en esto, yo quiero que veas otro video que te pongo acá sobre cómo escuchar, cómo hacer para escuchar en forma activa. Vamos ya mismo a ver este video.